¡You bitch! ¿Me acabas de dar esquinazo, Carla? Eh... ¿Crees que estoy contenta? ¿Por qué no vas a estarlo? ¿Has jugado conmigo? ¿Has ganado? Te he perdido a ti ¿De acuerdo que me has tenido? Eh, eh, eh Drop some commas on my wrist On my wrist Jugging and you know I'm taking risks I'm taking risks Pussy boy, you not with the shit Not with the shit Drop some commas on my wrist On my wrist Jugging and you know I'm taking risks I'm taking risks Pussy boy, you not with the shit Not with the shit Mama said get it how you live Drop some commas on my wrist On my wrist Un poco el otro día ¿Campán? ¿Tú a mí no me impresionas con tu dinero? Mi dinero es lo menos impresionante de mi, guapo No oloroo ¿Qué haces? ¿Qué haces, te queda ? ¡Ay, por eso la después, tomanyá! ¡La que haces! ¡La que haces! La que alguna vez Dale Pasártelo bien, querida Entonces no es que estés enfadada No es peloso No yo cuenta, no hablo No Solta y compañero Sí, la manera de decirme que tú puedes comprarme estas cosas y Cristian no Es solo un regalo, no pretendo comprarte No puedes comprarme polo No tengo precio, de tenerlo no podrías pagar I wanna see ya, I wanna see ya I wanna hear ya, I wanna hear ya I wanna see ya, I wanna see ya